Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo muchas noticias y curiosidades sobre el universo de los caballeros del zodíaco. Hablemos también de la actual polémica que involucra a Kurumada Sensei, donde simplemente canceló el proyecto que conmemoraba sus 50 años de carrera. ¿Les gusta el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Noticia número 1. Masami Kurumada cancela todo. El creador de Caballeros del Zodíaco literalmente canceló un gran proyecto que conmemoraba sus 50 años de carrera. Recientemente se confirmó a través de una publicación en el sitio web oficial del maestro Masami Kurumada que el evento conmemorativo de su 50 aniversario simplemente ha sido cancelado. Este evento se realizaría en junio en Japón y ya había sido anunciado desde hace algún tiempo, incluso siendo publicado en la revista japonesa Champion Red. Para celebrar el 50 aniversario de Kurumada, muchos fanáticos esperaban un gran proyecto que podría ser lanzado en este evento conmemorativo. Es por eso que hace exactamente 10 años, para celebrar los 40 años de carrera de Kurumada, se creó la película en 3D sobre los Caballeros del Zodíaco, llamada La Leyenda del Santuario. Y hace exactamente una semana se lanzó un sitio web especial que conmemora los 50 años de carrera de Kurumada. Contiene varias ilustraciones y una cronología de toda la carrera del autor. El sitio web también destacó la exposición del 50 aniversario que se llevaría a cabo entre el 19 y el 30 de junio de 2024 en la galería Mori Art Center en Tokio, Japón. Por ello, puedes realizar un recorrido virtual por el sitio y ver en detalle varias figuras de acción de la línea de las armaduras míticas, así como otras figuritas, carteles de películas realizados por Kurumada, como el caso de la película Furia de Titanes. Además, por supuesto, diversos artes del manga de los Caballeros del Zodíaco y fotografías del autor. En el evento oficial, habría una gran exposición con más de 500 dibujos originales de Kurumada, desde antes de ser artista hasta la actualidad, además de novedades y ventas de muñecos de las armaduras míticas. También sería posible enviarle un mensaje de felicitación a Kurumada Sensei e informarle sobre su personaje favorito. Sin embargo, amigos míos, todo esto solamente duró una semana y el sitio ya ha sido eliminado por completo. En la nota oficial del equipo, Kurumada Pro, se dijo lo siguiente. Hoy debo compartirles una noticia muy triste. Para todos los que siempre han leído y apoyado las obras de Kurumada, la exposición de arte original programada para junio ha sido cancelada debido a diversas circunstancias. Disculpas sinceras. El señor Kurumada también está muy triste. Estoy seguro de que todos los fans del mundo que esperaban esto quedaron muy decepcionados. Es muy difícil para todos, pero creo que algún día podremos volver a hacerlo en alguna otra parte. Esperemos hasta ese día. Esperamos que nada grave haya ocurrido y que Kurumada Sensei se encuentre bien. Sin embargo, esta repentina cancelación sigue siendo muy sospechosa. ¿Acaso había que cambiar algún plan de lanzamiento de un producto que acompañaría a este evento? Muchos fanáticos esperaban ver un anuncio sobre una nueva animación oficial de la saga clásica, contando por supuesto la historia de Next Dimension. Al fin y al cabo, la saga de Next Dimension ya está llegando a su fin y solamente quedan 8 capítulos por estrenarse este año. Pero lo que nos queda ahora son solamente dudas. ¿Quién sabe? Quizás más adelante se pueda aclarar esta cancelación. Noticia número 2. Nueva temporada de Los Caballeros del Zodíaco. El anime 3D de Los Caballeros del Zodíaco, que es un reinicio completo de la saga, ha lanzado su nuevo tráiler. Parece que la producción de esta animación avanza bien y Crunchyroll, en asociación con Toei Animation, está a punto de lanzar la tercera temporada. En esta temporada veremos la parte final de la batalla de las 12 casas. Se acerca el lanzamiento del primer episodio, que se estrenará simultáneamente en todo el mundo el 1 de abril de 2024. Los fanáticos podrán ver los episodios en el sitio web de transmisión Crunchyroll. Y sorprendentemente, este tráiler realmente me agradó, ya que trae algo más de introspectiva y demuestra que mejora el drama que existe en la historia de Los Caballeros del Zodíaco. Aunque la primera temporada fue bastante infantil, ya que Toei la hizo para Netflix, a partir de la segunda temporada publicada en Crunchyroll, Toei Animation logró darle una nueva vida a esta animación. En la segunda temporada, tuvimos momentos realmente interesantes y sin precedentes, como la participación activa de Yune de Camaleón en la historia, ayudando a Marín a llegar a la Colina Estrella. Además de, por supuesto, la batalla entre Daidaros de Cefeo y Afrodita de Pisces, que fue algo inédito, ya que en el manga no se ven los detalles de esta pelea. Otro enfrentamiento interesante fue la pelea de Milo y Ayoria de Leo. Otra batalla interesante fue la de Shaka y Ayoria. En esta tercera temporada se desarrollarán peleas icónicas, como la batalla de Hyoga contra Camus, Sean vs Afrodita y Seiya vs Saga. Sin embargo, nuevas situaciones y nuevos personajes y escenarios también impactarán a todos. En el tráiler podemos ver un momento en el que los caballeros de bronce secundarios apoyan a Seiya para que éste gane. Pero lo más interesante es que junto a ellos aparecen algunos caballeros de plata, como Dante de Cerbero, Moisés de Ballena y Asterion de Perro de Casa. En el anime y manga clásico, estos personajes se dan por muertos, pero en esta versión permanecieron con vida tras enfrentarse a los caballeros de bronce. En el manga, Asterion habría sobrevivido luego de enfrentarse a Marín, pero todo indica que debido a que no logró completar la misión, el gran maestro Saga lo habría matado. El tráiler también muestra escenas retrospectivas de cuando Ayoros huyó del santuario con Atena, y en esta versión utilizaron la misma idea que en la película 3D de la leyenda del santuario, donde Ayoros lucha contra Shura y Saga para poder escapar. Estoy muy interesado en esta nueva saga de los caballeros del Zodíaco, pero ¿ustedes qué opinan al respecto? Por favor, dígamelo en los comentarios. Noticia número 3. Lanzamiento de una nueva animación. Una vez más, el canal Hakuren Studios nos sorprendió con una nueva animación. En esta ocasión, el protagonista de esta animación no es otro que Kiki. En la historia han pasado muchos años desde que Seiya se enfrentó a Apolo en el prólogo del cielo. Los recuerdos de Atena y de los caballeros se borraron, pero Kiki se convierte en el nuevo patriarca del santuario, y él sabe toda la verdad. Este sería el primer episodio de Celestial Chronicles, o las Crónicas Celestiales, el cual sería una especie de spin-off de la saga Preludio de Pegaso, creada por el propio Hakuren Studios. Por supuesto, la calidad ya es algo que esperamos del equipo de Hakuren, y en esta animación, así como en el primer capítulo del Preludio de Pegaso, tenemos un estilo muy fiel al estilo de Shingo Araki, trayendo así nostalgia y emoción al ver este proyecto. Este primer capítulo de las Crónicas Celestiales tiene lugar antes del primer episodio del Preludio de Pegaso. Aquí, Kiki se estaba preparando, ya que la pelea por la armadura de Pegaso se llevaría a cabo al día siguiente, donde sabemos que Eneas y Atrion se enfrentan. Kiki recuerda cuando visitó Telpusa, una isla paradisíaca griega, y allí fue donde Atrion fue entrenado por su maestro Oncio, el caballero plateado de Eridanus. Allí, Kiki es testigo del poder de Atrion, mientras derrota a los demás aspirantes de caballero, y también se revela el pasado del joven Atrion. Les recomiendo que vean esta animación, porque es realmente increíble, y estoy feliz de que el canal de Hakuren Studios esté logrando mantener una mayor frecuencia de lanzamiento de animación. Realmente, este tipo de proyecto, hecho con tanto cuidado, es lo que mantiene activa a la base de fans de los caballeros del Zodíaco. Así que, gracias Hakuren. Por favor, díganme en comentarios qué opinan de estas noticias y de este video, y por supuesto, gracias por verlo hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?